Nos vamos rápidamente a Planeta Futuro con Daniel Silva. Querido José, ¿cómo está usted? Bien. ¿Todo bien? Ayer hablábamos de la hipertensión, ¿se acuerda? Sí. Hoy día tenemos otra enfermedad, otra condición que es muy importante en Chile, la diabetes. Ah, pero a nivel mundial. A nivel mundial, pero Chile tiene un nivel superior, de hecho, el 12% de prevalencia más o menos en Chile. No, y la diabetes además tiene una serie como... Gatilla otra serie de enfermedades que pueden incluso ser mortales. Exactamente, exactamente. Así que aquí en la casa lo saben, hoy día en Chile tenemos mucha diabetes, tipo 1, tipo 2. ¿Por qué estamos hablando de esto? Ponga atención, porque la ciencia continúa avanzando con nuevos tratamientos. Lo último, se lo cuento, lo último en investigaciones tiene que ver con generar... Usted sabe que el páncreas tiene unas células que se llaman beta. Estas células generan insulina, que son las que controlan los niveles de azúcar en la sangre. ¿Cierto? Perfecto. La gente con diabetes tiene problemas con la insulina, entonces tienen que inyectarse insulina. Bueno, ¿qué es lo que está pasando últimamente? Que a través del uso de células madre se pueden generar células beta que generen a su vez insulina. Esto se puede trasplantar a un paciente con insulina. Eso se ha logrado bastante bien en modelos de ratones con diabetes. Se ha aumentado la producción de insulina mucho. Ahora, ¿cuál es la nueva noticia? Científicos del Hospital Mount Sinai en los Estados Unidos han logrado replicar esto mismo, ¿no? Pero in vivo, no in vitro, in vivo. Es decir, han logrado que estos mismos ratones, al insertar ciertos medicamentos, ciertos componentes químicos, puedan generar una mayor cantidad de estas células beta del páncreas y aumentar los niveles de insulina. Esto es muy, muy importante. Ahora, ha dado buenos resultados en modelos animales, pero está dando la vuelta al mundo entre muchos diabetólogos que lo ven con mucha atención, porque podría terminar en un producto final. Ahora, en los próximos años, tal como nos cuenta un especialista en la materia. Ahora, bueno, después de estos resultados prometeores, lo importante es que hay en el ensayo clínico en mano, sobre todo para definir la seguridad y eficacia del tratamiento en mano. Bueno, Arminia ya ha pasado por un ensayo clínico de fase 1 para probar su seguridad. Los otros, en el fondo, los análogos GLP-1 ya tienen muchos ensayos, así que esos también, pero falta Arminia. Y obviamente también explorar la combinación con otras terapias. Experimentar con la combinación de estos fármacos regeneradores de células beta con otros que modulen el sistema inmunológico, sobre todo para prevenir que el sistema inmune ataque a las nuevas células beta. Bien, vamos a avanzar con algo muy interesante y que tiene que ver con energía. Y claro que nos afecta cómo están los precios de este mes, que va a subir la cuenta de luz. Algunos dicen, pero cómo es posible si Chile tiene un potencial de generación de energía renovable no convencional, una de las más baratas del mundo. Mire, le voy a contar algo. Ahora hay noticia en Australia que han cerrado el permiso, la factibilidad, la autorización para construir un mega cable submarino. Usted sabe que hoy día hay varios cables bajo el mar, que son trasatlánticos. Ah, y que en el fondo transoceánicos. Y que llevan, por ejemplo, internet de un continente al otro. Bueno, ahora también hay varios planes, al menos nueve en carpeta, para fabricar cables gigantes, cables de energía. Así, muy en simples como tener una zapatilla o un alargador gigante debajo del mar que lleve energía, en este caso, desde Australia hasta Singapur. Australia, al igual que Chile, tiene un potencial de energía renovable increíble. Y ahora quieren tirar un cable, el más largo de su tipo, hasta Singapur. Para darle energía, se está haciendo un negocio interesante y esto baja la huella de carbono. Tenemos una fotografía, querido director, a ver si la podemos poner. Solamente para que ustedes lo puedan entender. Mire, 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 aquí está. Este es el sector de Darwin, Australia. Está la generación, llega hasta acá y sale un cable que tiene 4.300 kilómetros hasta llegar a Singapur. No es el único. Hay otro cable, por ejemplo, en Marruecos, que le da energía renovable, en este caso eólica, a Inglaterra. En Inglaterra le devuelve energía hidroeléctrica también a Marruecos. Muy interesante. Ahora, la pregunta es, si Chile es uno de los países con la mayor cantidad de irradiación solar, por ejemplo, en el norte, nosotros podríamos alimentar a todo el continente. ¿Por qué no puede haber una planificación, una inversión extranjera nacional, de un cable como este, que pueda darle energía, por ejemplo, a Asia? Fíjese que en el gobierno anterior, de hecho, siendo justos, se hizo, se dijo que se iba a hacer este proyecto. Muchos se burlaron de que no era algo eficiente, que no era técnicamente viable. Le preguntamos a un especialista por qué Chile no podría hacer esto. Y esto nos dijo. Chile podría, lamentablemente estamos muy retirados, pero Chile podría, digamos, no solamente conectarse con otras partes internacionales, que ya se ha visto en términos de integración eléctrica, significaría que Chile podría exportarla al resto de los países, porque también se ha visto, y de hecho, durante la administración del presidente Piñera, se planteó, incluso en la PEC, un cable de este tipo entre Chile y Asia, digamos. Y eso significa, en un fondo, exportar energía literalmente producida acá y exportarla al resto, por un punto de vista bueno, porque en un fondo permite, digamos, recibir inversiones y focalizarnos en tecnología. Siempre se dice que estamos muy lejos de los mercados de destino, por tanto, podríamos exportar. Una tremenda oportunidad. Y hay otra muy relevante. Usted sabe que en algunas partes de Estados Unidos y de China, cuando alguien quiere comer algo, dice, voy a pedir un envío a una plataforma. Y no le llega por suelo, sino que le llega por aire, por drones. La aplicación de los drones en diferentes áreas, en la agricultura, en la vigilancia, en el delivery, está recién empezando, pero tiene un gran problema. Y es que, ¿qué va a pasar cuando hayan muchas de estas máquinas volando? ¿Cómo hacemos para definir por dónde van a ir? ¿Cómo van a avanzar? ¿Cómo hacemos para que no choquen entre ellas, que no colisionen? Bueno, hay científicos que ya desarrollaron algoritmos imitando la naturaleza, imitando las bandadas de pájaros. Y por primera vez, científicos de Hungría han desarrollado el primer modelo abierto de cardúmenes, o enjambres de drones, en este caso, de 5.000. Escúcheme bien. Estamos hablando de máquinas con inteligencia artificial, con visión computarizada, que podrían volar sin chocar entre ellos, igual como lo hacen las aves. Ya lo han probado, y esto podría tener una llegada a nuestro país. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones de haber logrado esto? ¿Que 5.000 drones o más puedan volar sin colisionar entre ellos? ¿En qué nos va a afectar? Miren. El video nos muestra a una gran cantidad de drones que están operando en conjunto, pero no en una sola coreografía, como si fuesen un cardumen de peces, sino que están interactuando cada uno de ellos de manera independiente con un destino distinto. Y eso proyecta lo que puede ser la operación futura de la aviación comercial, en que podemos tener una gran cantidad de aeronaves con vuelos de operación autónoma en un espacio aéreo denso que necesita estos algoritmos para operar de manera segura. La capacidad de coordinar y manejar tráfico denso de muchos drones sin control central mejorará significativamente la eficiencia y seguridad de nuestras operaciones, que es lo más importante. Este desarrollo tiene implicaciones muy, muy, muy importantes en aplicaciones industriales como defensa, fumigación y transportes de carga. Acá en Chile ya están realizándose los primeros pasos para los vuelos autónomos de drones. Bueno, hablemos de nuevo de energía limpia. Fíjese que la industria de la energía es la que genera más o menos el 40% de los gases de efecto invernadero. Entonces, es interesante esto que vamos a ver a continuación. Y tiene que ver con cómo pensamos fuera de la caja. Lo decían, un cable para llevar energía solar o eólica. Bueno, los chinos han dicho, ¿por qué no aprovechamos la energía colosal que tienen los huracanes? O los tifones, como se dice allá en esa parte del mundo. Imagínense esos vientos huracanados y ellos dicen, ¿por qué no los podemos aprovechar para hacer energía? Quitemos energía, generemos energía con esto. Y fíjense que ahora, hace muy pocos días, una compañía china que se llama Minjiang Smart Energy, que fabrica algunas de las turbinas eólicas más grandes del mundo, ha desarrollado el primer sistema de turbinas doble, con un doble cabezal, con unas aspas gigantescas de más de 100 metros, que son capaces de extraer, generar energía desde los tifones. Tal como está escuchando usted, pueden escuchar los vientos, incluso los de categoría 5, más de 250, 260 kilómetros por hora en el mar y pueden generar energía. Esto está dando la vuelta al mundo porque es pensar las cosas de manera distinta. Le preguntamos a un ingeniero, a un especialista en esto, en el tema de energía. ¿Se puede realmente hacer esto, por ejemplo, considerando el movimiento del mar y tanta energía, tanto poder que tienen los huracanes? ¿Se puede sacar energía de ahí? La plataforma OceanX de Minjiang Smart Energy es capaz de generar energía incluso durante huracanes de categoría 5. Está diseñada con dos rotores de turbina que giran en sentido contrario y se encuentran sobre una plataforma robusta en forma de V. Esta innovación representa un avance significativo en la categoría de energías eólicas marinas profundas. La tecnología permite utilizar las turbinas que se ajustan en la pala en el tiempo real en función de la intensidad del viento, lo que permite seguir operando incluso en condiciones extremas como lo son los huracanes. Siempre es bueno escuchar a los que saben. ¿Y saben qué? Un botón, algo positivo también. Miren lo que ha nacido en Praga. Esto es una imagen increíble. Esta pequeña especie es un pangolín y el pangolín, este animal, es el más traficado del mundo y por eso está a punto de desaparecer. Esto ha nacido en un zoológico de Praga, en República Checa y ahí lo están mostrando. Lamentablemente en cautiverio. Lamentablemente tiene que ser en cautiverio que se pueden hacer estos esfuerzos de conservación porque se cree que hace bien para enfermedades metabólicas, porque se cree además que es un potente afrodisiaco, tal como pasa, por ejemplo, con las aletas de tiburón, que se hace sopa porque se cree que es bueno para la salud. Bueno, medicina tradicional que ha llevado a que este animal sea el más traficado del mundo. Por fortuna, podemos todavía ver que nacen algunos nuevos ejemplares, querido José. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante. Querido, nos vemos. Que le vaya muy bien.